Hola amigos, buenos días Hoy vamos a preparar una receta que está muy buena también Y son los muffins de espárragos con champiñones Entonces los ingredientes que necesitamos son estos 40 gramos de aceite de oliva Un manojo de espárragos Más o menos unos 300 gramos de espárragos Nosotros ya lo hemos cortado en trozos de 12 centímetros Un poco de sal Una pizca de pimienta Una cucharadita y media de pan rallado 200 gramos de champiñones ya laminados 4 huevos Y 200 mililitros de nata Nosotros vamos a utilizar nata de soja Pero podéis utilizar cualquier nata El primer paso va a ser precalentar el horno a 180 grados Y seguidamente incorporamos en el vaso los espárragos Los champiñones laminados Una cucharadita de sal Una cucharadita de sal A gustos Y una pizca de pimienta Y el aceite Y vamos a sofreírlo durante 12 minutos Temperatura SF Velocidad 1 Ya tenemos nuestra base de espárragos y champiñones hecha Y lo vamos a reservar El siguiente paso va a ser engrasar el molde con aceite de oliva Y ahora añadimos los champiñones y los espárragos en los moldes Ahora vamos a añadir en el vaso los ingredientes restantes La nata Los huevos El pan rallado Media cucharadita de sal Y el pellizco de pimienta Y mezclamos durante 15 segundos Velocidad 3 Y le damos Y lo añadimos en los moldes Y horneamos durante 20 minutos a 180 grados Bueno ya tenemos nuestros muffins De champiñones y espárragos hechos No me digáis Que no tiene una pinta muy buena Pues Si tiene una pinta buena Imaginaros de sabor No me he podido resistir y me he comido uno Así que está buenísimo Os lo digo de primera mano Así que hay que hacer la receta Esperemos que os haya gustado Y si es así Darnos un like Y suscribiros al canal Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego